¿Cómo ve a Jackie? ¿Usted personalmente es un hombre que sabe tanta música? Bueno, pues yo sabía, yo siempre lo he dicho que Jacqueline tiene una voz muy hermosa, es una hermosura. Me dejó impresionado, yo sabía que se parecía a Jenny, pero ahí yo la miré, qué bárbaro, me quedé impresionado con el video. Dios te bendiga, hija. Un hermoso video y es igualita que Jenny, Agustín. Sus facciones se van haciendo a la perfección con Jenny Rivera y en voz, pues ella está haciendo lo suyo y es lo más hermoso que hoy. Cuando uno tiene una estrella por un lado, entonces sientes tu ser, aunque no conocieras de música, tu ser te dice esto, esto va a ser grande. Y es el camino que lleva Jacqueline. Dios me la guarde, Dios me la bendiga siempre. Que dure muchísimos años porque va a ser una voz muy apreciada por todo el público.